Esta comida es maravillosa y es muy fácil de preparar. En un bol vamos a añadir 750 gramos de carne molida, una cebolla rallada, una taza de pan rallado, un huevo, una cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta negra y una cucharadita de pimentón y mezclaré bien estos ingredientes. Por cierto, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo para poder agradecerte por seguir nuestras recetas. Ahora pondré esta carne sobre plástico para envolver y la extenderé sobre ese plástico para formar un rectángulo. Después de eso, pondré tres huevos cocidos encima de esta carne. Además de estos huevos, pondré una mezcla de zanahorias, patatas y guisantes. Lo voy a enrollar así. Si has visto este video hasta ahora, es una señal de que te está gustando nuestra receta. Así que deja tu like y escribe Me encanta el enrollado de carne. Y lo voy a meter en la heladera por una hora. Luego engrasaré una fuente con aceite de oliva. Ahora pondré en la fuente el enrollado que llevamos a la heladera. Le untaré aceite de oliva por encima y lo llevaré al horno precalentado a 180 grados por 50 minutos. Para continuar, en una sartén agregaré aceite de oliva, dos cucharadas de pasta de tomate, un tomate rallado, media cucharadita de pimienta negra, media cucharadita de sal, una cucharadita de pasta de ajo y media taza de agua y mezclaré. En cuanto empiece a hervir, apagaré el fuego. Voy a agregar esta salsa encima de la carne que metimos al horno. Chicos, este enrollado es muy fácil de hacer y queda muy rico. Seguro que a todos les gustará el resultado. Y nuestra receta está lista. Ahora solo disfruta. Asegúrate de hacer esta receta en tu casa y luego regresa para contarme cómo te quedó. ¡Nos encantaría saberlo! Realmente espero que hayan disfrutado la receta. Muchas gracias por verla hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!